Si sos argentino y tenes pensado viajar o emigrar a España, este video te va a interesar mucho. Vamos a seguir contestando las preguntas que nos van dejando en los comentarios con dos invitados muy especiales. Quédate con nosotros. ¡Aló, Camus! Somos Belén. También. Nos anunciamos en nuestro trabajo, vendimos todo, nos compramos un pasaje de solo día. Bienvenidos Tubis a nuestro canal de YouTube y hoy al fin vamos a tener a nuestros invitados súper, súper especiales llamados... ¡Guajamundo! Bueno, y ellos son argentinos, son viajeros y estuvieron viviendo en Barcelona recientemente. Ahora están atrapados en Bali. Así que les recomiendo mucho si quieren ver todas sus aventuras pueden entrar a su Instagram, a su blog, a su canal de YouTube que le vamos a dejar todo por acá abajo. Bueno, y ellos nos van a contestar las preguntitas que nos van dejando acá en los comentarios en el canal de YouTube y por Instagram en nuestra cuenta. van a ir contestando algunas preguntas que les van a ir contestando algunas preguntas que les van haciendo. Espero que les guste muchísimo y no se olviden de suscribirse al canal, de dejar más preguntas y nada más, ¿no? ¿Algo más? ¿Otro? El toque de la campanita aquí así no se pierden ninguno de nuestros videos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aloja! Bueno, nosotros somos Belén y Damián del canal de viajes Aloha Mundo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hace ya más de cinco años que estamos viajando por el mundo y dentro de esos cinco años estuvimos viviendo un año y medio en Barcelona. Anteriormente habíamos ido de visita, igual, habíamos estado de turismo un par de años antes, hace como, no sé, diez más o menos. Sí, sí, sí. Estuvimos en varias oportunidades en Barcelona, en Madrid también. Bueno, estuvimos en varios lugares de España. Así que acá estamos para hablar un ratito sobre cómo es vivir en España. Bueno, antes de empezar les contamos qué nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En YouTube nos pueden encontrar como Aloha Mundo y en Instagram nos pueden encontrar como... Somos Aloha Mundo. Así que bueno, cualquier cosa nos pueden escribir por ahí. Empezamos con las preguntas que nos envió Cecilia. El primer trabajo que tuve fue a la semana de haber llegado a Barcelona en una cadena de electrodomésticos y tecnología que se llama Media Mar, que está por todo Barcelona y yo conseguí en un pueblito de hoy a 40 minutos que se llama Paretz. Y tenía que ir y volver todos los días una hora aproximada en tren. En ese lugar trabajaba 36 horas y cobraba algo de 700 euros. El salario mínimo básicamente era lo que cobraba. Exactamente, ni un centavo más ni un centavo menos. Pero después conseguí en pleno centro de Barcelona, en una cadena de ropa japonesa que se llama Uniclo. Ahí podía trabajar 40 horas, me quedaba 15 minutos de casa. Y ahí ya estábamos cobrando casi 1.300 euros. Ya era un sueldo un poquito mejor. Sí, cabe aclarar también que en España los empleadores te pagan o 12 sueldos o 14. Y dentro de eso está el tema de los aguinaldos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Uniclo el sueldo eran 12 sueldos de 1.300. Hay gente que por ahí tiene un sueldo más bajo de 1.100 euros, pero tiene 14 salarios. Entonces, bueno, ahí eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de buscar trabajo. Y bueno, una vez que yo empecé a trabajar en Uniclo, después cuando abrieron una tienda nueva, estaban pidiendo gente también. Así que mandé el currículum de Bell y también logró entrar ahí en esa misma tienda. Claro, lo que pasa es que, bueno, en mi caso, como yo no era la del pasaporte europeo, sino que lo tenía él, pero estamos casados, mis papeles tardaron un poco más. Así que para él fue súper fácil conseguir trabajo. A la semana ya estaba trabajando en un lugar y ni bien pudo, al poquito tiempo, que fue un mes y medio más o menos, se cambió otro en el que le pagaban un poco más. Y cuando yo tuve mis papeles, empecé a trabajar yo, que la verdad que tampoco me costó nada, porque ese fue el único trabajo al que yo presenté mi currículum. Pero, bueno, obviamente cabe aclarar que también un poco agarramos lo que había y no hicimos una gran búsqueda laboral. Más allá de que tuvimos suerte y fue bastante rápido. Obviamente depende del tipo de trabajo que estén buscando, si se quieren quedar con lo que encuentran o si están buscando trabajos de su profesión, que probablemente hay más competencia y sea un poquito más difícil. Bueno, esta pregunta es un poco amplia también, más que nada, porque obviamente depende de lo que cada uno considere como lujo o no. Y también porque España tiene diferentes precios dependiendo de la ciudad. Obviamente Barcelona y Madrid son ciudades mucho más caras, entonces, bueno, también depende un poquito de eso. Pero si tenemos que hacer una cosa muy general, podríamos decir que quizás en nuestro caso, que somos una pareja, quizás tendríamos que contar por lo menos con 40 euros diarios solo para ir a un hotel. Y en cuanto a la comida, obviamente depende también. Si van a comer en la calle, la verdad es que se encarece bastante, depende del presupuesto de cada uno. Quizás pueden gastar 15 o 20 euros por comida, pero siempre está la alternativa de elegir las comidas del supermercado, que hay muchos que tienen comidas hechas para llevar, tanto desde el desayuno, almuerzo, cena. Y obviamente van a gastar muchísimo menos y quizás terminan gastando 15 euros por persona para todas las comidas del día. Así que eso lo va a elegir cada uno dependiendo del presupuesto que tenga. En cuanto al transporte, la verdad que el transporte público es bastante accesible en toda España y lo pueden hacer más accesible todavía si compran las tarjetas que tienen varios viajes. Y obviamente se va a encarecer un poco si quieren tomar taxi para todos lados. Es más cómodo, pero es más caro. La verdad que desde nuestro punto de vista el transporte público funciona súper bien y no es necesario tomar taxis. Y después obviamente tienen que contar con un extra que serían todas las atracciones turísticas dependiendo de los lugares que quieran visitar. Así que bueno, con estos pequeños datos que les damos y ustedes sabrán qué presupuesto manejan más o menos, se van a poder hacer una idea de cuánto necesitan por día para irse de vacaciones a España. La acabo de decir, si alguna vez nos pasó algo estando sin seguro. No, porque jamás viajamos sin seguro. Somos súper precavidos, nos parece algo pero totalmente necesario. Es lo primero que sacamos antes de irnos de viaje, tanto ahora que vivimos viajando como cuando nos íbamos de vacaciones. No, nos parece súper importante. Y nosotros usamos justamente un seguro de viajes de España. Como tenemos residencia en España, hemos sacado un seguro de ahí, pero que es una empresa que la puede sacar cualquier persona desde cualquier parte del mundo para viajar a cualquier parte del mundo. Así que si la quieren usar, la súper recomendamos porque la verdad que a nosotros nos han ayudado un montón todas las veces que la hemos usado, que por cierto sí, la hemos usado. La hemos usado bastante. La hemos usado bastante, por pavadita siempre, pero la hemos usado. ¿Y cómo se llama? Y se llama... Por favor, decimos. Se llama Guiaty Seguros. Esa es la empresa que nosotros contratamos hace años. Y como tenemos un canal de viajes, si quieren usar en algún momento nuestro descuento para poder sacar su seguro con ellos, pueden entrar a nuestras redes sociales y van a encontrar el link de descuento para que les salga un poquito más barato su seguro. Así que sí, definitivamente elijan un buen seguro. Nosotros recomendamos este porque hemos probado otros antes y realmente este es el que más más nos gusta y con el que más seguros nos sentimos. Pero definitivamente saquen cualquiera. Antes que nada, saquen cualquiera. Y si tienen una horita más o menos, les contamos todas las veces que fuimos al médico. Para otro video. Para otro video. Mejor vamos a la siguiente pregunta. Hemos vivido en 700 lugares en Barcelona. Arranca. Cuando una llega no tiene tanto presupuesto, todavía no tiene trabajo, así que lo más accesible es compartir piso. Compartir piso con dos personas, tres personas, una familia, 20 personas. La verdad es que los alquileres en Barcelona son caros en relación a los salarios mensuales. Entonces, sí, se usa compartir piso. Bueno, nosotros siendo una pareja, la verdad es que nuestra experiencia no es muy buena porque nos ha costado muchísimo encontrar habitación en un piso compartido. Casi nadie acepta parejas. Nunca entendimos bien el porqué, más allá de que nos han dado algunas excusas. Pero bueno, sí que se nos hacía muy difícil y cada vez que encontrábamos algo era carísimo o en lugares que realmente no nos sentíamos muy cómodos. Así que bueno, nos hemos mudado muchas veces por ese motivo. Hemos llegado a pagar... 650 euros por una habitación. Y la verdad que sí, era bastante doloroso pagar eso por una habitación. Pero bueno, obviamente de dos se hace un poco más económico. Se complica mucho más cuando sos una persona sola y quizás tenés que pagar una habitación 500 y tenés un sueldo de mil. Pero bueno, hay otras cosas que compensan con eso. Es muy lindo vivir en Barcelona, pero sí que la verdad que el tema de alquileres es bastante complicado. Después ya al final, después de un año de haber vivido en Barcelona, como un premio que nos dimos, nos mudamos a un piso solo para nosotros. Pero era un piso mínimo, así chiquitito. Y no me acuerdo cuánto pagábamos. Pagábamos como 850. 850, ¿no? Sí. Con los gastos... No me acuerdo si teníamos los gastos incluidos. No, no, 850 en total creo. Ah, ok. Ok, 850 entonces está bien en total. Fue difícil por un tema de dinero, pero fue fácil alquilar porque no era un piso que requería de muchas cosas para entrar, sino que simplemente nos pedían nuestros salarios y tener un trabajo. O sea, que los dos tengamos un trabajo del sueldo que más o menos teníamos, que eran 1300 cada uno. Entonces ahí se hacía más fácil. Después, sí que es verdad que en Barcelona encontrar un piso es difícil porque hay mucha competencia, hay mucha gente buscando piso y los precios son muy elevados. Entonces, donde encontrás algo que es potable, todo el mundo lo quiere, entonces los dueños lo que hacen es elegir al mejor postor, el mejor salario, etc. Así que sí que se complica un poco. Pero bueno, desde nuestra experiencia es esa. Bueno, no hay más preguntas. Así que bueno, una vez más, gracias por invitarnos. Si nos quieren contactar, ya saben, les dijimos nuestras redes sociales son Alojamundo en YouTube y somos Alojamundo en Instagram. Nos pueden escribir por ahí. Y si están interesados en Barcelona, en nuestro canal de YouTube tenemos una playlist de España en la que hay muchísimos videos de Barcelona y algunos otros videitos de pequeños viajes que hemos hecho por España. Así que si están interesados en irse a vivir a Barcelona o en vacacionar por España van a encontrar muchísima información. Y si están interesados en otros videos del mundo también tenemos otros viajes por ahí. Así que gracias una vez más por habernos invitado y los esperamos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!